En la actualidad Kate Middleton es una de los referentes más positivos de la realeza británica. La duquesa de Cambridge ha logrado manejar muy bien las situaciones complicadas y las críticas de la prensa que la acompañaron en los inicios de su relación matrimonial con el príncipe Guillermo en el año 2011. Diez años han transcurrido desde que la aristócrata asumió este importante rol para la corona británica, donde su amabilidad y pasión por las labores reales se han vuelto sin duda su mayor aliado, además del apoyo incondicional a su esposo, lo que los ha puesto como una de las parejas favoritas en la era moderna de la monarquía. Una de las facetas más queridas de Kate Middleton es la de madre, pues no ha tenido problema en relatar las situaciones difíciles que conlleva la maternidad, lo que ha generado mucha empatía no sólo con el pueblo sino además con la prensa, y hasta ahora parece llevarlo a la perfección. Hay que recordar cuando hace tan sólo un día, en una salida familiar de compras, se dio a conocer que la madre de George, Charlotte y Louise les enseñaba una buena forma de administrar su dinero. Son estos detalles que la han marcado muy lejos de la actitud de Meghan Markle, y ha demostrado que la cercanía no sólo es con sus hijos y esposo, sino además con la reina Isabel con la que se lleva muy bien. En más de una ocasión en los actos oficiales se vio que ambas disfrutan de una buena conversación. Por otra parte, Kate Middleton se ha convertido en la fotógrafa oficial de su familia y no ha dudado en compartir los momentos más importantes de sus hijos con el público, como el primer día del colegio o momentos familiares donde sus herederos comparten con sus bisabuelos. En la actualidad la duquesa de Cambridge es uno de los personajes más importantes de la realeza, en cada acto oficial le es imposible no robarse la atención, con su comportamiento siempre cercano y amable, además de siempre mantener un exquisito protocolo, con el que ha presidido actos a la perfección, siendo los benéficos los más importantes para ella. El lado más solidario de Kate Middleton la ha hecho ser en muchas ocasiones la protagonista y hasta ahora no duda en usar su título real para promover grandes causas y crear conciencia en la sociedad, una de las grandes labores que se le ha atribuido a la esposa del príncipe Guillermo. ¡Gracias!